jim caracol y aquí estamos con esta chamba con el maestro Rolas igual acá parejo 35 libros ocho ¡Suscríbete! Ahora le dimos a todos en caracol Y ahora le damos lineal Y luego volvemos a toquear La siguiente medida Ya está Ahora vamos en línea. Aquí está el torque. Aquí está el torque. Ok. De aquí subimos. Se me aguanta de 60 a 65. Sin pedos. 60 a 65 libras. Y volvemos a hacer lo mismo. Pero así empezamos. Bueno atrás volvemos a empezar en medio. Ahí usted sabe más de volos. No es la forma de torque. Dos. Porque empiezas a expandir el material de la junta de grafito. De adentro hacia afuera. Hace dentro. Sí. Hace dentro. Lo voy a dar el de línea para que ya no estemos moviendo el chingo. No, estoy en otros lados. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Ocho. Torqueado ese. No, estamos con este. No, estamos con este. Tres. 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 6, 7, 8. Le di un poquito de más por la torsión de las pulgadas que llevo aquí en la extensión. Esto también le afecta un poquito al torque. Pero si le doy aquí una ayudadita, entonces, bueno. De hecho hay algo matemático que tú debes de saber. Lo largo, la torsión, que es lo que le tengo que dar de aquí, apoyo, ¿sale? Uno, dos, tres. Sí, esto se llama punto elástico del material, ¿no? Punto elástico. Punto elástico del material, ¿no? Es que se reingresa, ¿no? Sí, tiene que tener la torsión que era hacia el tornillo. Ahora los carros modernos, ya también se les mide el hilo de la cuerda, porque también tiende a estirarse cuando tú le das el torque, por el tipo de material. Ok. Ahora ya está torqueado. Ahora ya nada más hay que poner punterías. Como no se descargaron buzos, va a tardar un poquito de arrancar. Bueno, ya te ha pasado, ¿no? Tarda un poquito en arrancar. Ya nada más la colocación de las punterías y los balancines. Es que va a 17 a 20, 25 libras de torque, no, sirve como 25. ¿Los moviste? ¿Los qué? ¿Los moviste? ¿Cuáles? ¿Sí viste? Ajá. ¿Sí viste atención? Sí, los ojitos. La lubricación. Ajá. ¿Para que pase el aceite? Claro, se sube la lubricación. Incluso hasta le metí una varilla para... Para limpiarle. Ajá, todo el camillón. No, pero si se lo hubiera yo colocado así como iba. No, sube. Igual sube, pero va a aventar toda la... La lubricación. Sí. El de 13. Ahí está el ladito de 13. El de 3. A ver, necesito que ya está. Aquí está el ladito de 13. Aquí está el calificá. La 20. Es donde se veía un calificá. La 2. Es donde se veía. no se los dejan así con calmita porque se llegan a romper las flautitas que siente parejo ok y que sigue bueno y como ven de esta forma es acabando de de ponerlas montar las cabezas aquí el maestro Rolas que ya se montan las cabezas ya de ahí es por accesorio ya lo demás ya es por accesorio ya este el tiempo no se movió nada más es el armado de las cabezas bueno aquí me faltó checar este la compresión de las cabezas ya no les mostré como como checarles si no tiene fuga y de este el las cabezas o algo así se supone que deben de venir bien porque las mandan a rectificar las cabezas tienen que ir bien ya se vio la comprobación de compresión de los pistones así también se ve la compresión que no haya fuga de compresión en las cabezas también hay forma de checarlas ya saco con un líquido o hasta con con aire vamos a ver que se torqueó ahorita a 17 20 si va bien el sensor de temperatura aquí se colocaron las cabezas en su posición la base de la alternativa ok y el último que se torque es el último que se torque uno dos tres cuatro tres cuatro cuatro tres cuatro 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 Si le da uno de más Se jala uno las cuerdas Y se acabó el encanto Otra vez a bajar esa cabeza Bueno no Pero es recomendable por la cuestión De que tiraría Material de aluminio Se encasquilla Se barrena, se mete encasquilla Y se vuelve a quedar con la misma medida Pero para que trabajamos doble Sale Este motor está por próximo a arrancar